Este es el tabaco del diablo Una de las plantas características que evolucionaron en función del picaflor El picaflor chileno, el Píngara, es uno de sus principales diseminadores Y es un lugar que se llena de picaflores cuando florece Lamentablemente, como verán aquí, el contexto no es muy alentador Porque está lleno de basura Mucha basura Escombros Estos escombros, obviamente, complican el desarrollo ecológico natural de esta área Hay más plantas de las mismas, sin florecer Esto ya está lleno de picaflores Lamentablemente, la interacción humana, el daño ecológico Y la caza, el maltrato, obviamente la contaminación impiden que así sea Otro elemento importante de este microbasural Es el chahual El chahual, aquí vemos que está floreciendo en las primeras de la temporada que florece La puya Es una planta que sostiene a una especie de mariposa, la más grande y bonita de las que existen en Chile Que solo crece en esta planta La puya Solo crece aquí La mariposa del chahual Y como ven, su entorno está lleno de basura ¿Dónde es esto? En Viña del Mar Una quebrada al contexto urbano Villa Dulce Los jóvenes que están ahí son parte del grupo de acción arqueológica Madre de la Culebra Y están convocando a los vecinos y a voluntarios de otras organizaciones A desfronter el patrimonio ecológico y natural de esta quebrada La mariposa de la Culebra La mariposa de la Culebra La mariposa de la Culebra La mariposa de la Culebra